muy buenas gamers como estamos esto games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el análisis de los banners de la 4.2 segunda mitad que seguramente cuando veis este vídeo le quedan aproximadamente tres días al banner y vamos a ver sobre todo porque ya sabemos que son sino y hay a todos los cinco estrellas aparte de que tendrán un breve análisis vamos a ver los cuatro estrellas porque creo que muchos os veréis bastante tentados ya que el banner podría ser tranquilamente el banner de cookies y angling con sino hayato y kirara como opciones secundarias así que dejar un buen like una buena última y suscríbete dejar un buen comentario para el grimo nos vemos en los directos link aquí abajo en la descripción dejadme los comentarios si vais a tirar si esperáis dupes de algún personaje o si os vais a calentar por los cuatro estrellas aunque es consejo en el canal no tirar nunca por los cuatro estrellas si no quieres al 5 pero entiendo que muchos habéis decidido así y vamos con el siguiente banner de la 4.2 bien lo primero y más importante es que todos son reruns este banner no hay ningún personaje nuevo con lo cual muchos de vosotros tendréis ya personajes o querréis saber si merece la pena sino o hayato ya os he subido seguramente un vídeo de qué pasa con hayato que es una especie de análisis del contexto del personaje de un breve análisis sobre la popularidad utilización y también el aporte meta del personaje si merece la pena y las constelaciones y de sino creo que después de ver este vídeo al día siguiente tendréis un qué pasa con sino sino es mucho mejor de lo que una mitad polarizada de los jugadores de games in opinan piensan pero no han podido demostrar ya que no le dieron utilidad pruebas o directamente no lo tienen muchas veces en sus cuentas pero el caso con sino y hayato es muy similar y es que básicamente son carnes y son reruns con lo que tenemos como ya sabéis overbooking es decir tenemos demasiada cantidad de personajes de 5 estrellas así que os voy a resumir sino y hayato si realmente merecen la pena ahora vamos con los cuatro estrellas pero que sepáis que tenéis un análisis mucho más extenso de hayato y de sino en el canal el de hayato seguro que lo tenéis ya y el de sino a lo mejor llegan los siguientes días bien lo primero es que hayato como os dije en otro vídeo si tenéis un tartaglia ya no merece la pena para nada si tenéis un new billet y no tenéis necesidad de jugar los equipos de hayato que son muy fuertes tampoco y si ya jugáis alguna clase de nacional con lo que sea que juguéis incluso shinkyukazu hashianlin bennett que ya de por sí es un equipazo pues bueno hayato tampoco es obligatoriamente necesario pero es el símbolo del clasismo así que si os gusta bien el arma el banner de armas es una bestia ahora hablamos de él también el banner de armas de hecho es muy interesante y los dupes no son interesantes así que hayato básicamente el criterio que sigue sería ese si no es algo muy parecido con dos peculiaridades uno el equipo de sino que es un equipo específico tiene un techo muy super los equipos de hayato y de hecho en los equipos meta más fuertes del juego las variantes de hyperbloom incluidas las de sino pueden ahora mismo ser de los mejores equipos del juego la de hayato también que es el internacional pero sobre todo la gran diferencia es como digo esos techos ya que la c1 c2 y hasta la c3 de sino no son tan fuertes como la c2 de raiden o la de kazuha o la de najida o la de focalors pero puede aprovecharse de esas c2 de focalors de najida e incluso de baizu si lo tenéis y la propia c1 c2 c3 de sino te dan de los techos más altos literalmente de todo el juego en cores de hyperbloom estaría viendo rápidamente pisos mientras explico esto donde me hago pues el triángulo el pollo y copelius y copelia en unos 20 segundos cada uno más o menos y esto ya es hablar de wayne si sois free to play tener en cuenta que es la utilidad de sino c0 y le aplican los mismos criterios que los carries en general está a la altura del propio hayato del propio algeizam son muy interesantes tienen un equipo muy fuerte pero son carnes esa es la mayor diferencia ahora los cuatro estrellas esto es interesante kuki realmente tiene dos constelaciones interesantes que muchos de vosotros estaréis pensando si tirar o no tirar ella de por sí hace cero hace muy bien su trabajo y si ya la tenéis no os calentéis sinceramente ese consejo de los cuatro estrellas va a durar y perdurar mientras exista genshin impact y no se cambie ninguna clase de reglas sobre los banner tenerlo en cuenta pero bueno c2 de cookie ella normalmente tiene 12 segundos en la elemental y 15 de cooldown con lo cual hay tres segundos donde tu elemental no está haciendo pulsos no está curando y no está explotando los high problems la c2 eso es la c1 la c2 creo que es la c2 la c2 te soluciona esto porque te da tres segundos más y hace que tu elemental tenga 15 15 y de hecho en equipos de mayor rotación como los equipos de algeizam como tu ulti puede durar más de tres segundos puedes tirar la ulti y dejarla en campo con los pulsos de electro de la ulti que son tres segundos y luego aprovechar tu elemental 15 15 y que realmente cookie se adapte perfecta a la rotación de los equipos de algeizam de 18 15 y 3 segundos de la ulti 18 no compartirían cooldown las tiras en momentos distintos y la otra constelación importante de cookie es la c6 a te da más maestría para más daño con los high problems b cuando bajas de 25% de vida y tiene cooldown creo que de un minuto o algo así o te van a matar te quedas a uno de vida y sobrevives con ese uno de vida y pues te quedas en el campo no y sigues haciendo la rotación esta c6 de cookie ha salvado a muchas personas de jugar high problems en la segunda mitad de estos abismos porque están copelius y copelia que te meten un hit y te one shotean y a cookie le ocurren dos problemas uno es que cuando entra al campo y tirar elemental se baja vida como jutao pero otro problema es que le ocurre en vez de tener frames de inmunidad como otros personajes tiene frames de vulnerabilidad esto que es pues le pasa a cookie le pasa con ley le pasa sin q y le pasa algunos cuatro estrellas que tal vez es su intento de nerfeo y es que cuando tiras alguna de las skills a cuando es la habilidad elemental te quedas en una posición quieto en el cual él es vulnerable y te van a golpear le pasa sin q con la patada aquí cuando tienes elemental te bajas vida y encima te golpean y te bajan vida a veces te matan le pasa con ley cuando tiran elemental que se queda quieto y te golpean y te matan y también pasa al tirar las ultis que el juego te regala un segundo después de tirar la última te quedas quieto inmóvil y te comes un golpe a pesar de que no quieras y quieras dasear esto los cinco estrellas no lo tienen entonces hacer seis ayuda a compensar todo esto porque si te quedas a uno de vida por la c6 sobrevives está y te haces el abismo básicamente luego girará en le hice un vídeo análisis anterior de qué personajes han mejorado o empeorado con fontaine entre ellos hable de kirara que ahora kirara en campo con el gatito pegando dentro junto con foca que pega el hidro sin tener que perder el estar con la elemental carga de kirara hace que kirara pues tuviera algún nuevo equipo de hyperlum o de bloom donde kirara pega dentro en campo foca lords o furina deja el hidro en campo y luego puedes tener el aura de nilou y la elemental de najida por ejemplo para un bloom o jugar pues una cookie extra y más integrantes para jugar un high problem o un crepitar no esto da nuevos equipos con que puedan competir con el resto no la verdad es que estaría pues entre todas las variantes de high problem teniendo en cuenta los dobles hidro los equipos de sino los equipos de algeizam los equipos de yae las combinaciones raras con personajes secundarios etcétera estaría puesto 7 puesto 8 entre todos los high problems y luego en los bloom igual estaría como quinta o sexta mejor variante habiendo muchas opciones mejores solo para blooms de nilou entonces el tema de kirara es diversión y punto pero que sepáis a quien le guste mucho kirara pues que hace su trabajo un poquito mejor si tenéis a furina y podéis jugar estas cores de dentro que antes no podíais porque no había un aplicador off fill que hiciera bien su trabajo se podía a veces jugar con bárbara más nilou que tienen ambas áreas de hidro pero para nada para nada hacían bien el trabajo era simplemente un sustitutivo y por último xianglin el sub dps de cuatro estrellas que existe desde el día uno más fuerte del juego y su constelación importante es la c4 que es la que te da 14 segundos de pironado con 20 segundos de cooldown más el segundo y medio de casteo realmente hacen 15 y medio con lo que tienes 3 y medio donde ya no estás tirando la ulti con lo cual su uptime pasa de 10 segundos 20 es decir 10 de utilización 20 de últimas el segundo y medio 9 sin hacer nada que es media rotación a tres segundos y medio de 20 que es menos de el 20 por ciento de la rotación completa y esto es muy interesante es su constelación clave merece la pena calentar o si no la tenéis hombre la verdad es que no la verdad es que xianglin viene en la tienda tenéis una xianglin gratis en el abismo los nuevos y ya a partir de esa hace uno hasta la c4 en cualquier momento os puede salir pero explico que es una constelación valiosa para la gente nueva para que sepáis lo que puede ofrecer el banner entonces sabiendo todo lo que puede llegar a venir sabiendo los personajes que si son más cool como son furina najida y kazuha y najida va a venir seguramente antes de lo que esperáis merece la pena tirar sinceramente diría que a si tenéis equipos específicos de sino y os gusta sino que puede daros una de las mejores sino la mejor variante de equipos de high problem del juego sobre todo con un espectro multi target superior a otros equipos high problem y con techos altísimos si sois medio whales o tenéis algún día pensado sacar constelaciones de furina y de najida que son dos arcontes si no es una opción muy buena pero de nuevo es un car y tenéis que tener en cuenta que tenemos demasiados caras allá todo algo parecido pero sin tanto de hecho y jugando equipos de vape si os gustan los equipos de vape y si no tenéis a hallato o si no queréis jugar los equipos de vape y queréis un car y drone field tenemos a nivel así que son personajes que pueden llegar a pensarse o pueden llegar a ser esquipe hables ya que a día de hoy como siempre os dije prácticamente los más cool son tres o cuatro y luego el resto soportes son los que tenéis que tener en cuenta y los carries al final casi todos los equipos se pueden jugar sin car y en el ejemplo hayato juegas un shinkyu kazuha shianlin bennett y si bien no llega a ser tan fuerte el equipo es perfecto y te revienta al abismo en el caso de cualquier equipo de high problem puedes jugar una najida que es soporte con dos hidros y un electro o incluso un viajero dentro con shinkyu con lisa y con fishel y ya tienes una core muy fuerte que no va a ser ni de lejos de las mejores de high problem pero se puede jugar así que casi cualquier carry menos os diría que prácticamente a jack a raiden y new billet a día de hoy casi cualquier carry es esquipeable y luego los cuatro estrellas si habéis decidido tirar por si no vallato pues la c2 de cookie es muy interesante la c6 si estáis cerca de cookie es muy interesante y la c4 es shenning es pues es bastante necesaria la verdad pero no os calentéis por los cuatro estrellas este es el video análisis y estos son los siguientes banners de la 4.2 y lo que realmente merecería la pena al final se me ha hecho un poco largo no he dicho nada de las armas de las cuatro estrellas de las armas no las he visto pero el arma de sino y el arma de hayato en un banner es muy interesante si ambas os pueden ayudar muchos diréis bueno el arma de hayato le sirve a furina no porque furina escala con probabilidad y ese arma la probabilidad y te daña ataques normales cosa que no aprovecha furina con lo cual búscale mejor el arma del pase de batalla si pretendes gastar dinero en genshin y punto que le va a dar probabilidad y daño en tu habilidad elemental que es el daño de furina entre el arma hayato y el arma del pase de batalla es mil veces mejor arma de pase batalla para furina poquito más dejar un buen like una buena suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos en el que abajo en la descripción gracias por disfrutar el vídeo y el canal cuidaos mucho no seáis mini mini es tener muy buen día y chao